hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del paredón el día de hoy la verdad del Renault Logan 2020 este popular auto que se abrió paso como el sedan familiar más vendido o si no uno de los tres más vendidos en Colombia y el resto de Latinoamérica se renueva de motor y de presencia y se quita esa mala fama de ser un Dacia en vez de esto el auto es ahora una mezcla entre Renault y Nissan caja y motor Nissan, chasis y seño Renault haciendo una mezcla aún más interesante que su exitoso antecesor lo único a reclamar es que como se les ocurre hacer un auto que supone sedan crear un intento de sedan cross viene con la estructura de suspensión y lujos del stayway en un carro sedan esto se ve horrible aunque la belleza en un carro es subjetiva pero parece como esos Renault 6 Renault 12 o Renault 9 de finca que les colocaban mogollas en la suspensión para que pasaran la entrada de la finca tiene más presentación un político hablando sobre honestidad que este carro realmente este interesante auto viene en cinco versiones life de 38 millones 590 mil con motor de 85 caballos de fuerza este es el motor anterior el Dacia no cambia con respecto a su versión anterior sólo cambios estéticos y de este auto ya se habló anteriormente en el paredón arriba a la derecha les dejo ese vídeo pero a partir de la segunda versión que es life más viene lo interesante viene desde 42 millones 390 mil pesos de la versión que yo les recomiendo motor de 16 válvulas Nissan de aquí para adelante ya vienen con motor y caja Nissan y motor de 1600 centímetros cúbicos con de 16 válvulas la tercera versión es la Zen de 45 millones 490 mil pesos este auto ya viene con el mismo motor misma caja más equipado y por ende más pesado cuarta versión intense mecánico de 49 millones 190 mil pesos aún más equipado y aún más pesado y finalmente la última versión Intense CVT de 52 millones 990 mil pesos realmente caro este auto este auto ya está caro para su para sus prestaciones aquí ya olvídate de divertirte con la conducción sólo hace habla de confort con su caja automática ya depende lo que tú quieras con estas versiones si quieres eficiencia te recomiendo la life más y si ya miras confort y otro tipo de cosas a la hora de comprar un auto pues obviamente ya pues tú mirarás cuánta plata de más te gastas hablando el origen y la confiabilidad de este auto bueno le va muy bien es una mezcla entre Renault y Nissan por lo tanto le vamos a dar una calificación buena en cuanto a su motor trae 1600 centímetros cúbicos 4 cilindros 16 válvulas a partir de la versión live más que es de la que estamos hablando 111 caballos de fuerza y un muy buen torque 15.9 kilogramos de torque que los logra las 4200 revoluciones por minuto realmente la mejora en motor es notable un aplauso para Renault hablando de su peso bueno no es tan pesado no la embarraron tanto en el peso como digamos si lo hizo nissan con el nuevo versa pesa 1080 kilogramos en su versión live más las otras versiones ya pasan los 1100 kilogramos llegando hasta la caja cbt que pesa 1153 kilogramos el auto cbt lo que yo les decía anteriormente quieren eficiencia o quieren ya pues confort y esas otras cosas que algunas personas miran en cuanto a caja trae unas cajas de cinco velocidades manual muy bien relacionada o pues bueno la cbt que se enfoca en ahorro de combustible te hará perder respuesta de aceleración y tendrás un auto mucho más aburrido de conducir hablando de los frenos trae frenos abs ebd de disco adelante y de tambor atrás en cuanto a suspensión viene independiente adelante y ejes en mi río atrás con barra anti rolido esto es muy bueno es un auto bueno estable lástima que el centro de gravedad sea tan alto por lo que viene como una copia del sandero stepway y obviamente esto le perjudica el rendimiento en curvas el centro de gravedad sin embargo pues tiene su barra anti rolido que algo le ayudará viene con ring de 15 pulgadas en versiones live más y zen y de 16 pulgadas en las versiones intensas en cuanto a consumo no está nada mal para su segmento hace entre 42 a 44 kilómetros por galón dependiendo la versión que compres hablando de la aceleración recuperaciones de aceleración sobrepasos o saliendo de las curvas el auto le va muy bien en su versión mecánica 68.05 kilos por cada kilogramo de torque es un muy buen dato este auto le vamos a dar una calificación buena en este aspecto en su versión cbt en el aspecto de la aceleración ya logra un rendimiento regular en cuanto una aceleración plana sin curvas ni sin tenerse que recuperar digamos un cero a cien o en el cuarto de milla en su versión mecánica le va bien 9.74 kilos por cada caballo de fuerza aceptable y en su versión cbt si ni lo pruebes es más pesada y con una caja que no es para ese fin pues obviamente no le va a ir también tiene un maletero excelente 510 litros de capacidad un maletero gigante uno de los más grandes del segmento en lo que se refiere a seguridad viene con cuatro airbags dos anclajes isofix control de traducción control de estabilidad esto lo hace un auto muy bueno en este aspecto en cuanto a reventa y mercado el auto es muy atractivo de repuestos baratos y fáciles de conseguir y una reventa envidiable en resumen renault apostó con esto a ser el líder del mercado en este segmento en conclusión este es como un nissan versa barato un nissan versa de bajo costo obviamente es más feito tiene un poco menos de equipamiento pero inclusive en lo que se refiere a rendimiento es mejor que el nissan versa lástima de la diferencia en suspensión un nissan versa traza mejor las curvas que digamos este reno pero digamos si se le trabaja la suspensión al reno logan sería un excelente fierro pero eso sí en lo que se refiere a ahorro de combustible y aceleración y también cuarto de milla es mucho mejor el reno logan aunque sea más barato si te gustó este vídeo regálame un like también recuerda compartir y dejar tu comentario aquí abajo de qué te pareció este auto nos vemos en una próxima entrega del paredón chao